Vamos a ver las lesiones que pueden ocurrir en el lóbulo frontal. Primero, el lóbulo frontal tiene, en sus áreas principales son el área prefrontal, la premotora, la motora primaria, el frontal eye field, el campo frontal de los ojos, el área frontal eye field y el área órbito frontal. Las funciones que ocurren en el lóbulo prefrontal van a ser el lenguaje, cosas del lenguaje, el otro es el área de broca. Muy importante. Lenguaje, personalidad, planeación, la planeación va a ser por el área premotora, planeación, la personalidad, el frontal eye field. Entonces, hay las funciones ejecutoras, ejecutoras y las motoras. Las funciones ejecutoras o las ejecutivas, estas se dividen en abstracción, abstracción, inhibición, planeación, atención y trabajar la memoria. Las más importantes del área prefrontal, esto es, está involucrada cuando vamos a planear cosas, aquí sería el área prefrontal y la premotora, cuando vamos a planear algo, cuando hacemos un experimento mental, lo que estamos imaginando en el prefrontal. Un experimento mental, sería un experimento mental, sería un experimento teórico, es de Duncan, como decía Einstein. Bueno, daño al área prefrontal resulta un poco en pérdida de la planeación. Y en el síndrome del frontal, en este síndrome el paciente se regresa a sus reflejos primitivos, bueno, o sea, los reflejos que teníamos cuando nacimos, que son como, por ejemplo, el reflejo del rooting, el de, si le tocan la mejilla, voltea para allá como si estuviera buscando el pezón. Entonces, ese va a ser uno de los reflejos que estos pacientes van a volver a tener, porque el área prefrontal suprime ya esos reflejos, pero ahora que está dañado ya no los suprime y entonces esos reflejos aparecen. Entonces, aquí, aparición de reflejos. Ese o el reflejo del dedo cuando, si tenemos un bebé, está en la mano del bebé y le ponemos cualquier objeto, puede ser un objeto así, o puede ser el dedo de la mamá así, él va a hacer esto, y pues no porque sea el dedo de la mamá, lo va a hacer con cualquier objeto que le pongamos. Ese reflejo también lo van a obtener estos pacientes. Y tienen dificultad en poner atención, en estar haciendo actividades sociales, tienen cambios en la personalidad. Muchos de estos tienen inuendos, o sea, hablan con inuendos. Inuendos, eso sería área, sería daño el área ventromedial del prefrontal, específicamente, y específicamente esa y el área órbito frontal. El área órbito frontal y la ventromedial del prefrontal, este, hacen ese daño de los inuendos. Y que se ríen de cada cosa, cuentan un chiste mil veces, y para ellos les resulta gracioso, pero no para las otras personas. O cuentan chistes que ellos son los primeros que se ríen, muchas personas como que no entienden nada más de que están riendo de nada, y hablan así. Y supongo que muchos de los que están viendo este video, están hablando de personas que hablan así. O sea, no es así como, ah, tuvo un daño al área prefrontal, o sea, no estamos hablando, por ejemplo, de un paciente que haya tenido un infarto cerebrovascular. O sea, no, o sea, hay personas así, normales en la escuela o así, que hablan así, que todo el tiempo hablan con inuendos, que están riendo de cada cosa que dicen. Bueno, entonces, este fue el daño al área prefrontal. El daño al área premotora, esta pues va a estar involucrada en la planeación. En la planeación de cuando vamos a hacer, o sea, cuando estamos planeando hacer un movimiento, cuando decimos, ah, que vamos a agarrar un papel, lo vamos a doblar, lo extendemos, lo ponemos debajo de la mesa, todo esto. Ah, tengo que doblar el papel, luego lo tengo que bajar, y así, eso está en el área premotora. Entonces, el paciente, con daño al área premotora, va a tener apraxia. Ahora, apraxia es, bueno, las praxias son movimientos o ejecuciones que aprendemos, por ejemplo, tocar el piano, uno puede aprender a tocar el piano, aunque no sabe cómo se aprende, o sea, es difícil enseñarle a alguien las praxias, o sea, uno no puede enseñar piano si escribe un piano, o si escribe un libro de cómo tocar el piano, o sea, le tiene que enseñar al otro, y el otro pues tiene que estar de ahí tocando. Entonces, andar en bicicleta es una praxia, reconocer a las personas es una praxia, pero esta praxia específica la vamos a ver cuando veamos el óvulo parietal. Aquí las praxias de los movimientos, como puede ser tocar el piano o andar en la bicicleta, es lo que requiere de planeación, el paciente con el daño al área premotora ya no lo va a poder hacer, entonces tiene apraxia, pierde los movimientos que puede hacer, que ya aprendió a hacer, como tocar el piano, o sea, las praxias estas las pierde. Eso, y si se le dice un comando como párate, cierra la puerta y regresa, eso no lo va a poder hacer, o sea, no tiene debilidad en los músculos, puede mover todos los músculos, puede, o sea, se puede parar, puede caminar, puede hacer todo, pero no puede hacer el orden que se lo están diciendo. Esto no lo puede hacer, no puede seguir fumando, no puede hacer algo que requiere de planeación. Ahora, daño al área motora, estas sí son las clásicas que vemos de cuando un paciente tiene un impacto cerebrovascular, de la arteria cerebral anterior, o así, entonces sí resulta en daño a la corteza frontal, digamos, derecha, si se refirió la arteria cerebral anterior derecha, entonces la corteza derecha es la que lleva la deformación motora del lado izquierdo, porque se defusa, baja, se defusa en las pirámides, entonces daño al área motora resulta en una parálisis espástica, porque es motoneurona superior, y va a ser contralateral al daño, bueno, a la lesión. Bueno, cualquiera de estos se asocian entre ellos, porque todos están haciendo daño al frontal. Por ejemplo, daño al frontal eye field, esto está en otro video, como se mueven los ojos y la vista conjugada y todo esto, pero, o sea, el frontal eye field, digamos, aquí derecho, lo que hace es que los ojos volteen al lado izquierdo. Si tenemos daño al frontal eye field derecho, entonces los ojos van a voltear al lado derecho, entonces, el frontal eye field, los ojos voltean hacia la lesión, voltean hacia el lado de la lesión, pero voltean hacia el lado opuesto de la parálisis espástica que tenga el paciente, porque la parálisis es contralateral a la lesión, el frontal eye field es ipsilateral. Ok, y la otra, pues nada más daño al área de broca, esto también lo vamos a revisar cuando veamos las afasias. Entonces, la afasia de broca, que corresponde a las áreas de broca, 44 y 45. El frontal eye field corresponde al 8, ahí está, frontal eye field, al 8. Aquí, broca, 44 y 45. ¿Cuál me faltó? La motora corresponde a la 4 y la premotora a la 6. Entonces, si un paciente tiene afasia de broca, la afasia de broca es cuando el paciente no puede articular bien, entonces, si le preguntan que qué hizo en el día, en lugar de decir, ah, fui al centro, nada más dicen, fui centro, como que no pueden articular, y las palabras que tengan como R, G o así, donde tengan que articular mucho, no las van a poder decir, y se van a estar trabando todo el tiempo. Cuando quieran decir una frase, como que la repiten mucho, porque no pueden pasar de esa frase. Estos pacientes van a estar sumamente frustrados, porque están conscientes de que les está pasando esto. Y la afasia de broca, también se llama afasia expresiva, porque es un problema de cómo se expresan. Si tenemos daño al área de broca, bueno, si recordamos, tenemos el frontal, aquí está el cerebro, aquí está el temporal, paredal, aquí está el frontal, tenemos, aquí está pues el área prefrontal, luego la premotora y la motora, y aquí abajo está el área de broca, el área de broca está en el giro inferior del frontal, tenemos giro superior, medio e inferior, está en el inferior. Si hay daño al área inferior, bueno, entonces el giro inferior, si se expande, o sea, o que tiene la fase de broca, si el daño se expande posteriormente, le puede pegar a el giro central, el giro central es en donde está el núcleo de Penfield, para la vía motora, la vía cortospinal. Como es inferior, le va a pegar primero a la cara inferior, entonces va a tener una parálisis, parálisis del, parálisis de la cara, pero nada más de la cara inferior. Recordemos que si el daño es en la motoneurna superior, para la vía cortico-bulbar, nada más es parálisis de la, de la cara inferior, porque la frente y los ojos son innervados bilateralmente. Esto también está en esos días. Bueno, entonces, tenemos daño al área de broca, si se expande, produce daño a, o bueno, parálisis de la boca, y si se expande más, entonces ya puede llegar a expandirse hasta acá, y ahí, o sea, aquí como medio acá, esa ya es el área donde están las piernas, entonces va a tener ya debilidad en las piernas, y parálisis espástica de las piernas. Entonces, una fase de broca se puede presentar con una fase de broca, y daño motor, y esto es muy común, que los pacientes con oclusión de la arteria cerebral anterior se presentan con, principalmente en la vía motora y sensitiva de las piernas, en la sensitiva, pues la vamos a ver cuando veamos el parétal, y se presenta con una fase de broca. Las arterias que le dan sangre al frontal, son la arteria cerebral anterior, anterior, y la arteria cerebral media. Como dije, si se fluye la arteria cerebral anterior, pues no nos da sangre al frontal, sino también al parétal, y por eso también va a tener el daño sensitivo.